La semana concluyó y ha sido una semana bañada en sangre, Vanina, porque vamos a repasar los hechos que hemos registrado a lo largo de esta semana y que hablan de un crecimiento, una escalada en la violencia, en la modalidad en la que se dan ciertos hechos, algunos de inseguridad, otros que se encuadran en otro tipo de situaciones que no son la inseguridad callejera, ¿no? Empezamos la semana pasada con la muerte de Lucas Rodríguez. Lucas Rodríguez tenía 20 años, murió tras recibir tres disparos en el rostro durante una fiesta clandestina en Barrio Alberdi. El 23 de septiembre, esto fue el día jueves, tres jóvenes de 14, 15 y 20 años fueron heridos tras una ráfaga de disparos desde una camioneta en la zona del cementerio. Hay dos personas detenidas por este hecho, había nueve jóvenes que estaban allí en esa vereda del cementerio y podrían haber recibido los disparos. Tres de ellos fueron los que lamentablemente resultaron heridos. ¿Y esto a plena luz del día fue? Fue a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Y hay uno de los chicos que puede quedar cuadripléjico, ¿no? Exactamente, un 50% de estado de discapacidad es lo que habían dicho la semana pasada. También el mismo día, durante la tarde, un vecino recibió tres puntazos cuando intentó impedir que le robara a una mujer. Esto sucedió en el barrio Calasanz. Advirtió que motochorros le intentaban robar a esta mujer que caminaba por el barrio, muy cerca de la costa del río. El hombre vio esto, salió con un ladrillo para tratar de frenar a los delincuentes. Los delincuentes con una cuchilla que llevaban terminaron apuñadándolo. Afortunadamente está fuera de peligro, pero el hecho ha causado mucha conmoción en el barrio. Pero hay más hechos que se acumulan a esta escalada de violencia y lo decíamos en el avance. El día sábado, a plena mediodía, un hombre de 30 años recibió cuatro disparos desde un automóvil cuando transitaba a las 12 por Avellaneda al 200 en el barrio Alberdi. ¿Cómo siguió el fin de semana? Cuatro disparos. ¿Y cómo está esa persona? Está internado en el nuevo hospital. El 26 del 9 conocimos el deceso de Oscar Domínguez, que recién lo reflejamos. El jubilado que fue salvajemente golpeado en su casa de barrio Bimaco el 3 de septiembre. Y a la madrugada de este lunes, un hecho que en minutos vamos a ampliar, que es un hombre que resultó apuñalado a medianoche en el pasaje medrano al 2800. Entonces, aparentemente, tras un hecho de violencia de género. El fin de semana, repasando, se sumaron dos hechos de violencia, al menos en lo que hemos conocido periodísticamente. El hombre baleado en el barrio Alberdi y esta persona apuñalada allí en el pasaje medrano. ¿Cuál es su estado? ¿Se conoce el estado de salud de esta persona? También se encuentra herido e internado. Claro, cada uno de estos hechos es grave. Y es grave también el hecho de que se den tan seguidos, ¿no? Exacto. Y en corto lapso de tiempo. Esto dejó el fin de semana. El estado llegué, llego a mi hogar y siento unos disparos acá en la Bellanera. Y bueno, salgo para afuera, llego y había un problema. Le habían tirado tiro a un chico, supuestamente no sé quién se llama. Y bueno, la señora del frente lo recorrió, siguieron con los tiros y le habían picado en las piernas. Y llegó a los móviles la policía y los llevó a la policía, porque la ambulancia no llegaba. Y bueno, fue el problema ahí en la esquina. Nada le metió la cuadra acá, decir hacia Dios que acá siempre hay chicos jugando, que es la primera vez que pasa esto de muchos años, que siempre hubo en el barrio tiroteo. Con esta vez ya son dos víctimas. Acá en la Bellanera pasa eso. Hace muchos años pidieron a un chico un tiro, sentado en la bellera de un domicilio, de la misma calle esta. Y ahora esto, para nosotros es una cosa muy, me entendí, decir que gracias a Dios era un horario que los niños no estaban afuera. Señora, y por lo que usted sabe, ¿dónde se habría producido el hecho en sí? ¿En esta misma cuadra? No. ¿O tal vez en cercanías de este lugar? No, no, cercanías de este lugar. Como que lo traían ya corretiéndolo, desde los tiros. El hecho que relata la vecina ocurrió en el acceso sur del puente que une Barrio Alverde con Las Delicias. Allí un joven de 34 años recibió cuatro disparos en sus extremidades inferiores. Todo ocurrió por una disputa que éste habría mantenido con otro joven del sector por una mujer. El agresor habría concurrido a su domicilio en busca de un automóvil y el arma calibre 22, con la que al encontrar a la víctima le efectuó seis disparos, de los cuales cuatro impactaron en sus piernas. El joven fue trasladado al hospital, donde recibió las curaciones correspondientes y horas después fue dado de alta. Se trata de lesiones leves y este joven inicialmente se resistía a realizar la denuncia correspondiente. No obstante, si bien el agresor fue identificado hasta el momento, no se lo ha detenido por tratarse de lesiones leves. Al mediodía, al mediodía del horario, que es un peligro acá en el barrio, por las criaturas, la gente, te imaginas, esta calle La Bellanera es muy transitiva, mucha gente anda, criaturas, bici, gente, muchas. Hay un kiosco acá que siempre, así que las chicas llegamos justo las dos, que no hubo mayores que haya pasado. Es un peligro. Se tiró a ten como si nada fuera. El otro hecho policial que ha conmocionado a todo el sector sur de la ciudad de Río Cuarto, tuvo lugar en una vivienda de la calle Medrano al 2.900. Anoche, cuando faltaban unos 10 minutos para la medianoche, un sujeto habría llegado hasta esta casa para dejar a los hijos. Fue allí cuando se habría producido una discusión con esta mujer, quien se encontraba en su casa junto a la actual pareja. El hecho habría desencadenado la participación de este sujeto en defensa de la mujer y es allí donde este hombre habría recibido múltiples heridas. Cabe señalar que recorriendo la calle Medrano se pueden apreciar las manchas de sangre, lo que muestran que este hombre salió herido desde la vivienda misma y hasta llegar a Vertis se produjo la discusión. Mientras tanto, según el testimonio de los vecinos, un sujeto desde una moto le iba aplicando distintas puñaladas. Hasta el momento no habría detenidos en esta causa que inicialmente se trataría de una especie de violencia de género, aunque posteriormente podría caratularse de otra forma a raíz justamente de las heridas recibidas por este sujeto que fue derivado al Hospital San Antonio de Padua. Escucho grites de heridos en la calle y cuando alcanzo a ver veo que sale un herido que perdía mucha sangre, sale caminando y de atrás venía un chico en moto. Aparentemente, por lo que decían los vecinos, venía apuñalándolo, no sabemos con qué. Y bueno, lo agarra en la otra cuadra, siguen discutiendo, peleando y el chico herido sale caminando. Y el chico de la moto se vuelve y en eso llega el móvil de la policía y él pide hablar con la policía, no sé bien qué le ha dicho realmente. Y bueno, yo me tenía que ir a mi casa, vivo lejos y veo que llega la ambulancia, que llega la policía y bueno, se llevan al herido y al chico que lo apuñalo. Así que bien, no sé por qué fue, pero sé que fue una discordia grande. ¿Alguna de estas personas fija domicilio en este barrio? Sí, creo que viven acá en la misma calle, digamos. Sí, creo que viven acá en la misma calle, digamos.